¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos tus amigos del grupo ¡Saya para ti! Queremos enviarle un saludo enorme a la RACONA TV de Puebla por su primer aniversario Un abrazo fuerte, muchas felicidades del grupo ¡Saya para ti! ¡Abuelita, soy tu nieto! Y ya llegué, soy Ángel Pedraza y el grupo ¡Cuál Dinastía Pedraza! Y por este medio queremos mandar una felicitación muy muy grande y muy efusiva a todos nuestros amigos de ¡La RACONA PUEBLA TV! Hoy es su primer aniversario a La RACONA PUEBLA TV de parte del grupo ¡Cuál! Muchísimas felicitaciones, que sigan cumpliendo muchísimos, muchísimos más el grupo ¡Cuál Dinastía Pedraza! ¡Cum, cu, cu, cumbia! ¡Hola, qué tal amigos! Nosotros somos el grupo ¡Los Quiero! Y queremos mandar una felicitación a La RACONA PUEBLA.TV por su primer aniversario ¡Nosotros somos el grupo ¡Los Quiero! Estaba loca cuando andaba yo contigo Estaba ciega y no veía nada Todos me decían que tú me utilizabas Mas no lo creía Viví una vida de mentiras ¡Hola! Yo soy su amiga Susy Rodríguez y quiero enviar una felicitación por su primer aniversario a La RACONA PUEBLA TV Les deseamos mucho éxito y muchísimos años más Besos para todos, suerte ¡Hola! ¿Qué tal? Somos sus amigos del grupo ¡Ternura! Y queremos felicitar a La RACONA PUEBLA TV por su primer aniversario ¡Y que sigan adelante! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Yaguarú de Ángel Medegas! Y queremos mandar un saludo muy especial con mucho cariño y felicitar a La RACONA PUEBLA por su primer aniversario ¡Felicidades! ¡Porque el patrón ya llegó! ¡Yaguarú! ¡Bienvenidos hoy! Señoras y señores Sonido Místico aquí en La RACONA PUEBLA Iniciando la semana el día de hoy lunesito Con mi compadre Sonido Constelación Sonido Constelación Y mi otro compadrito la presencia auditiva Pues vámonos rápido a iniciar y a gozar con el ritmo y el sabor desde Apisaco Cascala ¡Sí señor! ¡Así es! ¡Vámonos con esto que es un día pero un día más sin tu amor! Ritmo y sabor Ritmo y sabor ¡Gózala! ¡Báilale! 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 Compartiendo cabina esta tarde con sonido Constelación y la presencia auditiva y no se olviden este 23 de marzo nos vemos allá en Tolcayuca en Hidalgo en el 37 aniversario de mi compadre Sonido Solcista José Granados La participación Sonido Super Dengue Disco Móvil Canadá La Habana Sonido Místico Y no podía faltar El festejado Sonido Torcista Ya nos vemos Ritmo y sabor Ritmo y sabor ¡Gózala! Y próximamente vamos a estar allá en el pulpo a pisar con clascala Ritmo y sabor ¡Gózala! ¡Esos tambores! ¿Cómo suena? Ritmo 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 Un día más Sin tu amor No puedo mi amor Porque me desespero Esto va para ti Ari Con mucho amor, amor, amor Un día sin verte yo estragué Y este saludo Para Florencio y Consuelo Allá En San José Tetel Ritmo y sabor Duelve por tu corazón Duelve por tu desamor Y empiezas a grar Y empiezas a llorar Ya no volveré a tardar Ya no ¡Gózala! Y a pedir Solo que que sufrir Un día más No puedo estar Sin ti Tus días mat ¡Gózala! Todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Para esos sonideros de corazón Mis sueños Ritmo Tus días matando mis ¡Gózala! Se va despidiendo Temita Ritmo Y se despidió el Temita Sí señor Así es Allá Nosotros venimos desde Apisaco Tlaxcala Así es Y vamos Vamos a seguir Continuando Así es Con mi compadrito Así es La presencia Auditiva Así es Desde Apisaco Tlaxcala Venimos Y la participación Sigue Vámonos Con el Ritmo Y a su Vamos Y caballeros Vamos a continuar En esta ocasión Ya que El tiempo Se nos viene encima Vamos a continuar Con este temita Que traemos Para todos ustedes Esperando Esperando Que sea de su agrado Del Raúl De los Recuerdos Para todas las chicas Las chicas Picositas Y se ve Con ritmo y sabor Señores Escucha Esa guitarrita La presencia Auditiva Para todas las patrocitas Que ya se están reportando En esta ocasión Lizbero Y Ana Karen Algo que encontramos Del Raúl De los Recuerdos Del Raúl De los Recuerdos Señores La presencia Auditiva Escucha Dos tambores Esa guitarrita Para constelación Y místico Que se encuentran Aquí en cabina Señores Compartiendo cabina Señores Gracias Escucha esto Esa guitarrita Para la organización De Santa Marta San Cosme Cheloso Vamos a bailar Para los Que ya se están reportando Escucha Esa guitarrita Ya se va el tema Ya se va el baile Aquí afuera Señores Ya se va el tema Los dejamos en buenas manos Adelante Buenas tardes Buenas tardes Y caballeros Hoy la presencia Y todo el sabor De Antromovil Constelación Desde San Andrés Chalola Aún rápidamente El tiempo premia Con el primer tema Al ritmo de salsa El tema se llama Se titula Corazón de Piedra Hoy especialmente Dedicado Para Almalina Coyopol Con mucho Amor Y en el sabor Es el tema de salsa Corazón de Piedra Sonido Constelación Escucho el de voz sabroso Rico Sabor En las tornamesas Quisiera ser de piedra Quisiera tener Con mi compadrito Místico Hoy en la record Puebla TV Para no padecer Para no La presencia De la voz Auditiva Sabor Ritmo de salsa Por una decepción Hoy también Mi compadrito Chilatole Tienes alma de miel No tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Hoy soy especial Para Gilberto Tello Hoy soy súper especial Para Liz Vega La consentida De antropólicos En la acción Sonido Constelación Ahí está mi compadrito Papillon Y todos los granujas Del barrio de Santiago No puedo seguir así Un saludo súper especial Para el buen amigo Pacorro Y toda la familia Méndez Mientras tú Y el saludito Hasta la unión americana Allá para mi compadre Carlos Sili Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya me voy a pedir Teatro Móvil Constelación Sonido Constelación Escucha que sabor Rivo de salsa Sonido Constelación Constelación Estás un saludo especial Para Eva Y hoy hay un saludo súper especial Para mi compadrito Capricho Y el sabor Constelación No No puedo seguir así Sufriendo y llorando Hoy hay un saludo especial Para toda la banda de la UPP Allá para mis carnales El buen amigo Pablo Sonido Miguel Miguel Emir Chubus Raya Cosme El buen amigo Manolo Y todo el Md Rules Sonido Constelación La traición Ya aprendí Ya aprendí Un saludo especial Para toda la banda De la Comisión de Santa Cecilia De San Andrés Cholula Hoy para mi compadrito Yankees El ritmo sabroso Para DJ Igorri Aquí está el saludo bien especial Para mi compadrito Benito Sonido Antromanía Sonido Constelación Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Para no En ritmo sabroso Y el saludo super especial Hasta Concepción La Cruz El compadrito Capricho Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejó Y con la Universidad de la Salsa Candelaria Quicomán El famoso Globero Sonido Constelación Es un saludo especial Para todos los sonideros de corazón Para toda la gente del Distrito Federal Ya presentes Hoy con Sonido Constelación Ya llegará tu honor El ritmo sabroso Tú van a jugar Sonido Constelación Y con mi compadre místico En las tornezas El ritmo sabroso de Salsa Corazón de Piedra DJ Ahí están para los DJ Seguidores de DJ Memo Ahí para mi compadre Valencia Y el buen Alcántara DJ Stone Hoy poniendo los temas del recuerdo Los temas abrazos Al Río de Salsa Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Constelación Conocer de mi alma Dañado Mis sentimientos Porque al fin Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti Conocer 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 También el odio Mi corazón Ya se va el tema sabroso Ya se va El ritmo de Salsa Somos Caliente Rico A la presencia y sabor De Sonido Constelación Sonido Constelación Sonido Constelación Pero que si ahí está El tema sabroso Corazón de piedra Adelante Compadrito Místico Así es Señoras y señores Nosotros venimos Desde Apisaco Clascal Así es Señor Sonido Místico Tocando Puros Éxitos 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 Sí Señor Y ese saludito Para Eva Que hace 8 días Nos sintonizó Y ahorita Está presente Así es Vamos a complacerte Con el temita Pedido De Estúpido Así es Señoras y señores Vámonos con esto Que dice Así ¿Y quién es el estúpido? Hay dolor Gózala Para ti Eva Ritmo y sabor Desde Apisaco Clascalán Los papis Y ese saludo Para mi compadrito El Globero Que ya está presente Que ya está presente Ríe Goza Disfruta Y suda Yo confiaba en ti Y cómo me pasa Ritmo y sabor Para ti Eva Para ti Eva Próximos eventos Y me liberé Y me liberé Fotos Y los programas de cada lunes Sí señor Y de ti Ritmo y sabor Estúpido 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 Presumido Torpe Que no te niega Allá Gozala Y las baratas Que no saben Cómo es que se trata Para el Globero Como yo Ya presente Toda la gente Del Distrito Federal Para vero Mujer Florita está trabajando Sudando la cota gorda Ritmo y sabor Sí Aquí te estoy hablando Gozala Y próximamente El quinto aniversario De sonido místico Estén pendientes Que vas adelante La delegante Dios media Para el Globero Que manda saludos Para el Topo Sonido La Habana Ya presentes aquí Pido Presumido En la Racona Puebla Que no te niega Allá Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata Ritmo y sabor Mujer como yo O como sonido místico Tocando puros éxitos 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 Nunca haya dicho Saguicuela No fuiste a la escuela En Corea Tricón Cefalo Una lacra Y ignoras Cómo se trata Una mujer Como yo Gozala Un estúpido Un estúpido Cufi Sumido torpe Que no te niega Allá Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata Y divirtiéndonos Esta tarde Con mi compadre Sonido constelación Y la presencia auditiva Desde Apisaco Cláscala Ahora ponemos salsa Salsa Toma el chocolate Porque eres un estúpido Tocando pura Ya no es cuando no te La voz es que no te Gozala Toma el chocolate Para lo que Ritmo y sabor Sonido místico Desde Apisaco Cláscala Toma el chocolate Para lo que no te Toma el chocolate Para lo que debes Toma el chocolate Gozala Porque Para ti Eva Toma el chocolate Con mucho cariño Para lo que debes Porque eres un estúpido Y se despidió el Tebita Sí señor Así es Sonido místico Tocando puros Éxitos 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 Así es Continuamos Vamos a continuar Con todos ustedes Señores Este Tebita Que tenemos Para todas las mujeres Que al final de cuentas Se arrepiente Al final Al final De nuestro amor La presencia auditiva Desde Apisaco Cláscala Señores Ya no llores Ya no llores mi amor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón Reconozco Te mentí No lo niego Yo lo sé Soy culpable Te fallé No merezco Tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa El final De este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele El final De este amor Cómo duele El final De este amor Para Karen Más vale pedir perdón Que permiso Para las patroncitas Corazón Serrano Las patroncitas Del sabor Ya presentes Hoy Para mi valedor El topo Sonido La vara Para la militos Reportándose Hoy Amor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Lástimas mi corazón No te mentí No lo niego Yo lo sé Soy culpable Te fallé No merezco Tu perdón Perdón Fue mi culpa Fue mi culpa No te perdono Mi amor El final De este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele El final De este amor Cómo duele Cómo duele De este amor La presencia auditiva La presencia auditiva El final El final De este amor Estoy triste Cómo duele Cómo duele El final De este amor Cómo duele El final De este amor Ahí quedó este tema Para todas las que piden perdón En lugar de pedir permiso Señores A Zapisaco Flaxcala La presencia auditiva Ahí quedó el tema Damas y caballeros Continuamos Con nuestros amigos De Constelación Sumido Constelación Bueno, creo que sí Señoras y señores Vamos a este tema Creo que sí Ritmo de Salsa Hoy en esta tarde Ritmo de Salsa Dice Sumido Constelación Vamos, nos llamamos La Salsa De los 15 minutos DJ Chilatole Ritmo de Salsa Oye, mira que sabroso Hoy en esta tarde Nuestro móvil Constelación Sonido místico La presencia auditiva Hoy en esta tarde De Puebla De Puebla Tlaxcala La Ritmo de Puebla Sí, señor Saludos a toda la familia Sánchez ¿Por qué agachas la mirada? ¿Por qué tu risa se ha borrado? Bueno, una amiga Susan Todas las chicas Killer de Santana Chautenpan Tu cara Ya no es la misma Desde que volviste a mí Oye, qué bonita Salsa Dice Hay cosas que no puedo entender A mi compadre Armando Todos maestros cumbias Dice Yo te perdoné Yo no estás aquí Escúchate esta Salsa Dice Hoy es unido Constelación Saludos para las bandas De las canchas Desde la ciudad de los barrios Candelera, Ticomán Hoy para el chore Para Uriel Elmo Tortuga Para la pequeña Natasha El cráneo El Gasparín El Caricatura Hoy en esta tarde Me van a encontrar El Globero Y el Campos Hoy con Constelación Porque ya no me dices Mira los sabrosos de la Salsa Dice Porque no siento Tus caricias Hoy en esta tarde La Arracona Puebla Sí señor Ahí está Para mi compadito Topos Unido de La Habana Hoy en esta tarde Con mucho amor Para la señora Paula Para mi señora esposa Paula Toda la familia Totos Simple Allá está San Andrés Cholula Creo que sí Hoy para la Habana Del Mercado Hidalgo Dice Ahí está Para mi compadrito Mochilas Ahí está Para mi compadre Rocky Si me fuiste Mira la Salsa Dice No me hagas sufrir Chilapán Venga la Salsa Dice Si te pongo a ver Sabroso Deja de mentir Constelación Hoy este tema en especial Para discos Mari Hoy Singo Puebla Para la linda Yes Oye como dice Buenas tardes Para mi amiga Kumbalita Todas las pequeñas Forever Hasta Zacateco Clas ¿Cala dice? A mí me quiere Sabroso Hoy en esta tarde Para Kuki Chulita Samurai Hoy en esta tarde Para mi compadrito Limix Y para su señor padre Ulises Monroy Échale un Costelazazo Carnal Mira como dice Se llama La Salsa De los 15 Minutos Constelación Hoy en esta tarde En especial Para mi compadrito Mario Soliano Toda la gente Sonido La Fortaleza Y esta tarde Sonido La Constelación Sonido Constelación Para el Pillo Todos los Aragones De la Carcaña Escucha muy bien Toda la gente De Cholubita La Bella Barrio de Santiago Barrio de San Juan Barrio de Santo Niño Barrio de Santa María Barrio de San Andresito Y esta tarde Para mi compadrito Que lo vieron Toda la banda Enamorada En esta tarde Para la banda De Tico Man Hoy en esta tarde Para la banda De Tico Man Oye como dice Ay Ya se va a la salsa Y ahora la salsa De los 15 minutos Y esta tarde Para mi amor Paula Oye Benny Y eso era el tema Hoy para el señor Jorge Tecasco Grupo Caros San Andrés Cholula Para que se va Hoy en esta tarde La presencia auditiva Creo que se ha entrado En el Constelación Sonido Constelación Y ahora rápidamente Con el compadrito Místico Adelante Vamos a seguir Señoras y señores Desde Apisaco Que la escala Sonido Místico Tocando puros Éxitos 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 Y vámonos Con este temita Que Sonido Samurai Estrenó Hace unos meses Sí señor Vámonos Con este temita Que está medio pegajoso Que es la cumbia Pero La cumbia Del Chinito Sí señor Ritmo y sabor Chinito 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 Toca el saxofón ¿Cómo dice? Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Ritmo y sabor Chinito Chinito Toca el saxofón Esta rola Esta rola ¿Cómo la bailaron? Tocando la malaca Tu cocinas El pasado 7 de febrero Tocando la malaca Yo comiendo En Santa María Xcocla Ricardo Dame un poco Chicharrón Ritmo y sabor Chinito Comilón Chinito Chinito Toca la malaca Chinito ¿Cómo la gozo? Chinito Chinito Ritmo Ritmo Toca el saxofón Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Cobia del chinito 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 Si señor Toca el saxofón Para mi compadre vagabundo Que pusimos esta rola Allá En Santa María Xcocla Chinito Chinito Toca la malaca Chinito 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 Toca el saxofón Ritmo y sabor Chinito Chinito Toca la malaca Chinito 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 Toca el saxofón Tocando la malaca Tu cocinas el arroz Tocando la malaca Yo comiendo chicharrón Y me dice Ricardo Para José Florencio Y yo te digo Que ahorita Chinito Comilón Todavía está en la chamba Chinito O ya está por salir Chinito 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 Toca el saxofón Ritmo y sabor Chinito Chinito ¿Recuerdas la rola? Ari Chinito 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 ¿Cómo la bailamos? Sí señor Tocando la malaca Tu cocinas el arroz Tocando la malaca Yo comiendo chicharrón Y me dice Ritmo Cobia de Chinito Chinito ¿Quién es Chinito? Que Chinito comí Yo no Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Chinito Para mi cuate El Globero Toca el saxofón Para el choque Uriel Elmo Tortuga Toca la malaca Para Eva Ritmo y sabor Este apisaco Clasgara Ritmo y sabor Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Gozala Para ti Ari Ritmo Para ti Vero Chinito Toca la Que buena rola Chinito 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 Toca el saxofón Gozala Tocando la malaca Tu cocinas el arroz Para el caricatura El famoso Globero Sí señor Dice Ricardo Dame un poco chicharrón Y yo te digo Pedro Que chinito Comilón Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Ritmo Chinito Chinito Toca el saxofón Chinito Chinito Toca la malaca Chinito Se despide el temita Chinito Toca el saxofón Comen el chinito El ritmo y el sabor Desde Apisaco Tlaxcala Recuerden Sonido místico Tocando puros Éxitos 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 Continuamos La presencia auditiva Vamos a continuar con todos ustedes No sin antes saludar A la familia Sánchez A Ema Jesús Marían Y a Alexis Sánchez Allá en Apisaco Tlaxcala Vamos a continuar con este temita Que tenemos para ustedes Para todos aquellos Que se agandallan A la novia De alguien más Se llama La cumbia Rompe 10 de mayo Para la organización Nace En Santa Marta San Cosme Dice a los dos Para los ángeles De la Guautemos Ángeles del infierno No se metas con mi chica ¿Por qué? Porque te rojo tu madre ¿Eh? Esa chava solo es mía Tiene perro que le... Wow, wow, wow Esta noche tengo un dance Iremos a bailar Paso por ella a su casa Bailaré hasta que me canse ¿Y con quién nos vamos a ir? La presencia auditiva ¿Así es? Y a ir, y a ir, y a ir A bailar y a gozar Que en unos minutos Se va a acabar Esa es para el amigo Ángel Y el señor Rafa Para el chacharí El chabelote Los chocos sabrosos Los originales No se metas con mi chica ¿Por qué? Porque te rojo tu madre ¿Así es? Esta chava solo es mía Tiene perro que le... Wow, wow, wow La presencia auditiva Para el cerillo Saluditos para ellos Amistad forever Amistad forever Los asesinos De la 19 Se va el tema Se va el tema Hasta la vida La presencia auditiva Así es, señores La 19 12 de Milla Nos dejamos Con los amigos De Constelación Submido Constelación Enriquecidos y caballeros Vamos rápidamente Con este tema sabroso Este tema con estilo Y si preguntan Submido Constelación Submido Constelación Escucha el tema sabroso El ritmo suena La cumbia Escuchalo DJ Memo Prisecita Las torna mesas DJ Memo DJ Chilacole Ahí salen más sabroso Cumbia 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 Dice que saludos Para sonido fantasma El más de ron De parte de su compadre Capricho Ay, no me pagues Constelación El que se oye Más de ron Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Tuya Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Y estos sonidos especiales a Concepción La Cruz Cabico Padrito Capricho 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 Submido Constelación El más sabroso Escuchalo Escuchalo Hoy es un video especial A todos los compañeros solideros Allá es a Andrés Cholula A mi compadrito Faraón Sonido Faraón Sonido Black Man Sonido Black Power Sonido Fascinación Sonido Constelación Ahí es para mi compadrito García La calidad 5 estrellas Sonido Constelación Y saltemos a Broso Éxito Y el sabor Sonido Sonido Constelación Sonido Hoy es un video especial Para todas las familias Allá En San Andrés Cholula La familia Solís La familia Chicale Familia de Aquino Familia Tello Familia Totocincle La familia Andrade Ahí está para mi compadrito Caiza Sonido Constelación Toda la familia Huicle La familia Gallegos La familia Naranjo Sonido A la nueva seguidora de Antromovil Constelación Itzel Saluditos hasta el DF No me pagues con traiciones Engáñame con tu cariño Hasta Santa Fe Engáñame con tus caricias Sonido En San Andrés Cholula Cumbia 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 Cariño Sonido Constelación Un saludo especial Para mi amor Gema Con mucho Mucho amor Un saludo especial Para Discos Mari De Mojot De Mojotzingo De parte de su amigo Caiza Sonido Constelación ¡Ya se volvemos a brazos! ¡Ya se va! ¡Se va! En las tornamesas, sonido constelación. Claro que sí, todos y caballeros, ahí está el tema de la cumbia Guayayay. Adelante, compadrito místico. Así es, señoras y señores. Sonido místico tocando puros éxitos, éxitos, éxitos. Y vamos a tocar un temita 2000-2016. Así es, para que bailen y disfruten todos los místicoeros de corazón allá en Apisaco, Tlaxcala. Vámonos con esto que es. Mira, pero mira lo que me encontré. ¡Sí, señor! ¡Hueva! Dice ritmo y sabor. Para ti, Eva. ¡Gózala! Tema 2016 ¡Ritmo y sabor! ¡Gózala! ¡Súdala! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Qué buen tema! ¡Ahí! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. ¡Mira lo que me encontré! El niño salió a la calle y se encontró... ...a sonido constelación. ¡Ah! Y al sonido... ...a la presencia auditiva. María, preciosa virgencita. Tocando juntos aquí... ...en la Arracona Puebla. ¡Ah! ¡Ritmo y sabor! ¡Salió a la calle y se encontró una medallita! ¡Gózala! ¡Gózala! El niño contento regresa a su casa alegre y son... ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Manita, mano! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Para mis compadritos! ¡Qué constelación! ¡Ya poniendo el ambiente! ¡Mira lo que me encontré! ¡Cafuelita! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que se encontró! ¡Ahí! Y ese saludito especial... ...para Consuelo Flores... ...allá... ...en Apistaco, Tlaxcala... ...con mucho... ¡Amor, amor, amor! ¡Gózala! 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 Sí, señor... La Habana Sonido místico El niño se vuelve a mí Y el festejado Medallita Sonido exorcista En su 37 aniversario Con su medallita Llego y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegre Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llego y le dijo al padre con Mira lo que me encontré Colmado de alegre Sí señor Yo tengo aquí la imagen del Último temita De sonido místico De todos modos Nos vemos El próximo lunes De 2 a 3 de la tarde Sintonícenos Para ti Eva Gózala El niño contento Regresa a su casa Alegre y sonriente Le dice a su mamita Mami Mira lo que me encontré Ritmo y sabor Lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Gózala Ema Que me encontré Mira lo que me encontré Que buen tema Ritmo y sabor Se va despidiendo Este temita Gozala Se despide el temita El ritmo y el sabor Desde Apisaco Tlaxcala Sí señor Sonido místico Tocando puros Éxitos 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 Así es Nos vemos La siguiente semana Continúa Directamente desde la ciudad Mielera Apisaco Tlaxcala La presencia auditiva Vamos con el último temita Vamos con el último temita De este set De esta ocasión Esperando Esperando vernos Dentro de 15 días Ya que iniciaron aquí el ambiente Místico y constelación Vamos a seguir Y con esas manitas arriba señores Y hacia nuevo el ambiente señores La presencia auditiva Dice Para las patrocitas Que ya se están reportando Para Eva Que está bailando Para la colonia de las águilas En Ciudad Mesa Es el doño Juan Reportándose hoy Con este tema Nos estamos despidiendo De ustedes Hasta la próxima Gracias a sonido místico Y constelación Se va el de Vita Desde la ciudad de Tlaxcala Apisaco Tlaxcala La presencia auditiva Para Alexis Jesús y María Ahí están sus saluditos señores Nos vemos Hasta la próxima Se va este tema Se va Se va este Vita Y armaron el ambiente Dice El ballet Vístico Constelación Ahí está el Vita Damas y caballeros Muchas gracias Nos vemos A la próxima Los dejamos Con constelación Gracias Bueno señores y señores Claro que sí Vamos con este tema Claro que sí Con mucho El último tema Muchísimas gracias Por favor Sintonizarnos De aquí ocho días Lunes De una A dos de la tarde Claro que sí Señoras y señores Nos vamos con este tema Ritmo de cumbia Esta noche Dice Sumido constelación Esta tarde Dije Memo Esta tarde Dije Chilatone Venga la cumbia Cumbia Opa Opa Sumido constelación Escucha el sabor Cumbia 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 Dije Memo Y para todas las seguidoras de Atramovil Constelación A la chica Martínez La chica Martínez La chica Martínez Mira que ese abrazo dice Ahí está para las chicas killer de Clascada Toda la gente de Clascada La bella Ahí está para la hermosa Claudia Producciones Chiquillo Cazuelas Allí a los colones de las zapatas Y Vaya Omar Fuerte Sumido constelación Toda la banda del mercado de Dango Puebla Sumido constelación Mira como dice Ahí está para una amiga Discos Mari Ya está para la DJ Memo Escúchalo Escucha el sabor Es un minuto constelación Soy tu especial Para todas las chicas Disca Escúchalo Mucho Es un minuto constelación Es un minuto constelación Y va a ir un sonido especial para toda la familia Sorris, para la familia Romero, allá de San Andrés Chorula, y sonido hasta Tlaxcala Calcularpan, hoy para Marifer. El sonido es un sonido. Constelación. Y en el pedraza. Suena, suena, suena. Cumbia, cumbia, cumbia. Sonido, constelación. Mira que sabroso dice. Ahí está para el famoso Globero. Y esta tarde para mi compadrito místico, para la voz auditiva. La primera vez. Hoy esta tarde la racona fue así, señor. Sonido, constelación. Ya la están haciendo bullying. Sonido, constelación. Mira como dice toda la gente de Ticomán, Toda la gente de Distrito Federal. Ahí está saludito en especial para la gente de Distrito Apalapa. Toda la gente de Santa Cruz, Mayigualco. Ahí está para la familia. Toda la familia Hernández. Toda la familia Benítez. En el ritmo y el sabor. Buenas tardes, Antromovil, constelación. Sonido, constelación. Y sonido físico. La presencia de la voz auditiva. Hoy desde el piso con la escala, sí señor. Sonido, constelación. Un saludo súper especial para el dueño de Antromovil, constelación. Oscar de Aquino. Oscar de Quino. Guana, pero sí. Cumbia. Hoy va mi compadrino Jorge de Casco. De uno caros. Sonido, constelación. Oscar de Quino. Rico, rico. Escucha el sabor. Cumbia, cumbia, cumbia. Oscar de Quino. Oscar de Quino. Y ya nos vamos. Muchas gracias. Se va. En las Tornamesas. DJ Memo. Nos vemos la próxima semana. Sonido, constelación. Así es, de dos a tres de la tarde. Sonido místico. Y constelación de una a dos.